hoy en ciudad de méxico vamos a grabar en el supermercado más conocido de méxico nada más nada menos que el 8 que tiene como casi 20.000 tiendas que lo acabamos de mirar 19.500 es una auténtica locura son muchísimas tiendas y está abierto 24 horas que es lo que diferencia del resto en cualquier momento puedes comprarte algo menos alcohol ciertas horas vamos a ir de las 20 mil tiendas de 8 hemos elegido por qué o porque está la única así que vamos a ver qué tal está los supermercados es un supermercado no se llama una tiendita que había muchas tiendas como colombia venezuela sin casas de particulares pero poco a poco las fueron no eliminando pero se van como cayendo llegó esta cadena de ocho y aquí te venden todo cuánto tiempo lleva el 8 aquí en méxico literal en cualquier calle te encuentras nosotros te encuentras dos hay muchos pero es que el 8 es increíble si no nos equivocamos el 8 es puro mexicano yo creo que el 8 es mexicano ya sabéis más de 19.000 tiendas es una auténtica locura yo creo que es el supermercado más poblado de cualquier ciudad y aquí tenemos el logo principal de 8 que decir que hay algunos que está como plateado porque son vip y no es que son dependiendo de la colonia por ejemplo estamos en la colonia y la típica colonia es así de rojo amarillo hay otras colonias que son como teotihuacano es como dorado o sea depende de la ubicación pero lo típico es este ese es el normal volvamos para ya no preguntar esto este supermercado o sea la gente va a comprar otro supermercado este a qué vienes tú al 8 lo más básico y lo más esencial o sea quieres unos huevos compras un pasillo de huevos para comprar algo rápido algo fluido comida de paso porque te falta algo aquí estamos en el 8 aquí de hecho tenemos aquí yogures tenemos yogures batidos tenemos sándwich a ese es el pan de a no es la hamburguesa hamburguesa tenemos aquí sándwich es rollo comida de gasolinera así es cierto tenemos aquí un montón de variedad tenemos aquí papas tenemos aquí flanes tenemos por aquí lo que serían los ya te como para mí tenemos microondas por si quieres calentar los sándwiches y demás o sea aquí puedes comer tranquilo aquí en pollo y ya tenemos cafés que ganas tomaremos un café esto te lo sirves tú te lo sirves tú te sirves y aquí vienen las medidas grande mediano y chico grande mediano aquí tenemos un tomate de tomate te lo tomas con chela o así normal suele hacer la michelada la michelada aquí hay un vino que cuesta por indicado por donde tienes que pasar aquí tenemos chocolatinas ah tiene comida hasta de animales si señor para los chicos perrumos como premios pienso en carbón vale yo aquí vengo mucho porque en casa tenemos estas garrafas estas garrafas cuando se gastan pues la dejas ahí la vacía te llevas una nueva y ya tienes agua 60 pesos me suena que cuesta en este en algunos igual es más económico pero bueno la garrafa entera para mí es súper económico pero hay gente que podría enseñar los stories me han dicho madre mía en ese osto está caro si cada oso es diferente pero para mí 45 45 pues vale pues aquí cuesta 45 creo que la moja aquí otra agua no sé si es diferente si esa es de la marca de la femsa coca-cola y este es bonafon está puesta 80 pesos no sé qué diferencia verdad pero bueno bueno aquí tenéis hielos es lo que sería más de gasolinera y lo que yo vengo siempre ya lo que yo suelo venir al 8 dejamos comentario os dejo cinco segundos a ver si adivináis a qué suelo venir yo al 8 a por cervezas no pero aquí tenéis la modelo especial que es rubia negra modelo que es tostada son cervezas mexicanas a tenéis aquí en la corona de lata light 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 es que sin alcohol vale la pacífico me gusta la pacífico está rica también es rubia y ya no la conozco aquí tenéis más cervezas más cervezas la tecate la tecate no está muy buena la tecate seguramente la habéis publicitado en muchos sitios de boxeo está anunciada en muchísimos sitios también tienen aquí heineken aquí un poquito ojo amster esta cerveza es española es una bebida combinada al gimador de hecho es un tequila pero que es lo de la agave vale el maguey sí sí no pues es que es una cosa jactáñez whisky magia que tienes alcohol en la suicidaria pero todo esto dejan de venderlo a las 12 que a las 12 cierra y te atienden de una ventanita de la ventanilla básicamente venga por esto de aquí yo me voy aquí fuera te da más escrito y esto es lo que yo me llevo que de normal aquí se consume este el azul este de aquí o sea el cero o este que tiene azúcar pero aquí se consume mucho este el monster azul la diferencia en españa de españa son de 500 mililitros y estos son de 400 473 cosas más chicos es un poquito más pequeño y no suele haber mucho blanco de normal llego yo y me lo fundo y luego no lo reponen aquí tenéis agua y leche el precio es más elevado que un supermercado que es comida rápida y quieres comprar económico pues tienes que ir al supermercado frutos secos fritos más bebidas más bebidas frescas por aquí dato interesante la fanta aquí es súper oscura de españa no es tan oscura aquí es que está de planta naranja es color naranja de verdad color tirando ese yo no lo he probado todavía aquí y lo bueno es que te pone por ejemplo la coca cola con azúcar pues te pone ahí exceso de azúcares exceso de calorías nosotros tenemos caguama y este le llaman litrona no lito caguama o sea aquí es caguama caguama sí caguama y litrona sí litrona no sí 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 porque es una botella de litro y tenemos más papas y tenemos no sé es comida más más guarra no más guarra pero ahí por ejemplo ahí después quieres unos huevos de huevo aceite tortillas semoles te puedes aquí salir del paso perfectamente ah amigo vamos a probarlo sin azúcar ya te estoy enganchado aquí tenemos más neveritas ah y esto es lo que os decía veis aquí yo con la garrafa de agua como se gasta la dejas aquí estas son vacías y te pillas una nueva por ahí por ejemplo vení de aquí a casa y justo no queda esto esto es un dispensador se aprieta y por aquí saldría el agua automáticamente así que esto lo quitamos y esto lo bajamos para cambiar y bueno esto lo típico de gasolinera y voy a encontrar mecheros bebidos alcohol y tenéis manzana de eso y no se sacó por rápido comida para salir del paso bueno está bastante comprado hasta papel para el culo el café te pago esto luego me he hecho café vale vamos a probar el café para ver esto esto cómo funciona a ver qué quieres café con leche que os quieres grande mediano mediano una litrona café con leche a ver al final tenemos vainilla cappuccino ligero abuelita mediano mediano vainilla ligero abuelita mazapán crema irlandesa abuelita que es el chocolate es que aquí este es el emblema de una empresa que hace chocolate pero es abuelita que es lo que te hace la abuelita chocolate a la marca es abuelita la marca es abuelita no está mal pero siento que es mucho con mucho químico o sea yo no pero por ejemplo aquí meten un este una jarrita y es como como del día pero no hay llorita así mira como le echamos aquí el café con leche no hay café con leche cappuccino que es el cappuccino es el espuma es que es un cappuccino que vamos a probarlo por probarlo se ponen aquí le puches aquí yo creo que esto tiene más de mano a lo que usas y más le sale directo esperamos a cierto nivel y yo creo que ahí va a estar suficiente y le dejamos de soltar a raímero ya estaría o sea no hay que echarle nada y tienes esplenda esplenda es como aquí este también esto de aquí es el edulcorante de méxico esplenda estamos por aquí prenda y esto es leche y está así pruébalo si te si quieres más más o como tú quieras le pones tu tapa voy a probar la vainilla y ya estaría esto es lo que sería el 8 de que va a llegar un pedido ahorita ahorita son papas la empresa de aquí mexicana que esto pasa ahorita puras papas tienen otras cosas también vamos a pagar el café tu bomba del señor gota la mano y la droga del mostrero y esto es lo que sería el supermercado más conocido de méxico para salir del paso está perfecto 24 horas el 8 yo he ido varias veces lo tengo aquí a la de casa y cuando falta algo pues un bajas y por lo que se está cerrado el otro es hasta 24 horas y le salva el culo de bastante se hace bailando aquí el vídeo de hoy nos vemos en una aventura en méxico